Gracias. Good morning, everyone. Could we settle down, please? Yes, this is our 29th hearing of the 169th period of sessions here in Boulder. It's our second hearing this morning. The hearing is about the drug policy and reports of human rights violations within the mental health model in Mexico. The hearing was requested by various Mexican civil society organizations who are here present. Those who are participating will please identify themselves and organizations when they're speaking. And we're happy to welcome the representatives of the illustrious state of Mexico, who's always supportive of the hearings of this commission. And it enriches the hearing so much when the state participates. And we thank you for being here. The purpose of the hearing seeks to provide the commission with information regarding the general health law that currently regulates mental health in Mexico. It would describe how health care is currently regulated for people who require mental health services in order to bring to light the challenges faced and to promote policies and practices to effectively protect these people's rights. The requesting parties indicate that in Mexico, the lack of a mental health care model that respects human rights is most concerning because the general health law is vague and not very rights-based. This has created a situation in which the population that needs these services is subject to serious human rights violations. Civil society and the state will have 15 minutes for their first intervention, and then we will intervene at the panel, and then we will see how long we have for closing statements from both sides. So with that, and wasting no further time, I invite civil society to commence their thing. By the way, I will be using flags to indicate we're only five minutes left, three minutes, and one minute. Thank you. Buenos días, señoras comisionadas, representantes del Estado mexicano y representantes de la Secretaría Ejecutiva de esta ilustre comisión. Mi nombre es María Sirvent, de la Organización Civil Documenta, y me acompañan en la mesa Víctor Lizama Sierra y Ángel Salvador Ferrer, de la misma organización. También estamos aquí, en nombre de todas las organizaciones que firmaron la petición y trayendo la voz de todas las personas que son víctimas de violaciones a sus derechos humanos en los servicios de salud mental. La salud mental en México enfrenta varios problemas. Por un lado, la preeminencia de un modelo que explica la salud mental a través de aspectos y procesos neuroquímicos, el cual es un modelo contrapuesto al que incorpora experiencias individuales y sociales como riesgos y oportunidades para el bienestar. Esto ha traído violaciones específicamente en contra de personas con discapacidad psicosocial y de personas con uso problemático de drogas. Desde el año 2000, México se propuso transitar hacia un modelo de atención comunitario, conocido como el modelo Miguel Hidalgo. Este modelo busca privilegiar sistemáticamente la asistencia en centros de salud no especializados, recurriendo a una red de servicios comunitarios, y crea una nueva estructura de atención, las villas de transición hospitalaria. Sin embargo, casi 20 años después, el nuevo modelo se ha implementado con deficiencias, ya que en ningún momento hubo una auténtica red de recursos psicosociales, como lugares donde vivir, actividades o trabajo, en aras de alcanzar la reintegración de la sociedad de los usuarios. Las villas de transición hasta la fecha han sido escasas y no han traído cambios sustanciales en la realidad que viven las personas usuarias. Ni siquiera existe información pública y rigurosa sobre cuántos centros están operando ni cómo lo hacen. A decir verdad, se puede afirmar que ni siquiera existe un modelo claro de salud mental en México, porque persiste un marco normativo deficiente, una concentración de la atención en instituciones psiquiátricas, estigmatización hacia las personas usuarias y falta de supervisión y monitoreo de los centros públicos y privados donde se atiende la salud mental. Con respecto al marco normativo deficiente, la Ley General de Salud regula insuficientemente la materia, no prohíbe los internamientos y tratamientos involuntarios. También la legislación no garantiza el respeto de la capacidad jurídica de las personas usuarias. Se debe en todo momento garantizar la voluntad y preferencias de las personas y nunca sustituirla por un tercero, garantizar su derecho a tomar sus decisiones. En el último año, hemos presenciado una oleada de propuestas e iniciativas de reformas legislativas en al menos siete estados de la República. Inclusive a nivel federal, el año pasado se presentaron varias iniciativas de ley de salud mental y adicciones, altamente violatorias a los derechos humanos, al punto de que ameritaron un pronunciamiento de los relatores de Naciones Unidas sobre el derecho a la salud y sobre el derecho de las personas con discapacidad. Como dijo la semana pasada en México el relator de Naciones Unidas sobre el derecho a la salud, existe un problema con la regulación de la salud mental y es el uso extendido de leyes discriminatorias. Leyes que confieren a los psiquiatras la facultad de anular los derechos humanos de las personas a base de diagnósticos, de restringirles su capacidad jurídica, privarlos de libertad y forzarlos a recibir tratamiento. En un segundo lugar, los servicios de atención a la salud mental se basan en un modelo institucionalizador. Los hospitales psiquiátricos y el tratamiento farmacológico son la figura central. Muestra de esto es que el 80% del presupuesto asignado a la salud mental está destinado a estas instituciones. Tan solo en los últimos siete años se han aumentado un 18% los hospitales psiquiátricos públicos. Preocupa ver que esta tendencia se mantiene. Solo por poner un ejemplo, este año el Congreso de Nuevo León aprobó 140 millones de pesos para la construcción de un nuevo hospital psiquiátrico. Por otro lado, siguen faltando alternativas a los hospitales psiquiátricos. En el año 2013, por cada centro comunitario había 5.75 hospitales. Aunado a esto, los pocos servicios de salud mental que se ofrecen son inaccesibles, geográficamente y económicamente. A partir de datos recientes, se evidenció que hay regiones del país donde no existió ni un solo servicio ambulatorio para atender cuestiones de salud mental. Por último, el problema del estigma. En México, las personas usuarias de drogas y con discapacidad son vistas como potenciales delincuentes y peligrosas. Y con base en estas preconcepciones, se justifica todo tipo de discurso discriminatorio. Por todo esto, se puede afirmar que México ni ha cumplido el compromiso asignado desde la Declaración de Caracas de 1990 de transitar hacia una atención de salud mental basada en la comunidad, ni ha implementado la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Ahora, se expondrán las violaciones a los derechos humanos que acarrean estas deficiencias. El modelo de salud mental descrito genera y perpetúa prácticas violatorias a los derechos humanos de las personas usuarias. Todos los casos que se presentarán fueron extraídos de informes de organizaciones de derechos humanos o casos que desde Documenta hemos conocido y acompañado. Cabe señalar también que la documentación es posterior a la entrada del modelo Miguel Hidalgo. En cuanto al internamiento involuntario, advertimos que en México la legislación permite los internamientos por motivo de discapacidad. Así, el 67% de las personas alojadas en hospitales psiquiátricos fueron ingresadas de forma involuntaria. En un alto número de centros no solo se interna de forma involuntaria, sino que además no existen registros e ingresos o se realizan con irregularidades, como no dar la opción de revocar el consentimiento inicial. En cuanto a los internamientos prolongados, según evidenció la Organización Panamericana de la Salud, el 38% de los pacientes ingresados en instituciones psiquiátricas llevaba al menos 5 años internos. Se documentó que en el Centro de Asistencia e Integración Social en la Ciudad de México había personas que llevaban más de 20 años encerradas en condiciones insalubres y abandono. En muchas ocasiones, el internamiento prolongado se debe a la falta de apoyos en el exterior y de servicios en la comunidad. Hay documentación de que en el Hospital Psiquiátrico Dr. Samuel Ramírez Moreno, 155 personas con intensas limitaciones mentales llevaban años internas porque no tenían familia o instituciones de cuidado. A esto se le suman las malas condiciones durante estos largos periodos. Por ejemplo, en el Hospital Psiquiátrico José Sallago, se vio a mujeres con extremidades inferiores amputadas por las gangrenas generadas debidas a la sujeción a sillas de ruedas. Por lo que respecta a los actos de tortura o malos tratos, el relator contra la tortura plasmó en 2014 que en México se emplean tanto en instituciones psiquiátricas públicas como privadas el uso de sujeciones prolongadas y tratamientos o internaciones que no siguen los estándares internacionales respecto al consentimiento informado. En la institución Casa Esperanza, niños y adultos vivían encerrados en jaulas, amarrados o postrados en camas de forma permanente y en condiciones miserables, igual que en el hogar de Nuestra Señora de la Consolación para Niños Incurables. Se ha evidenciado también una incorrecta aplicación de la terapia electroconvulsiva. En el Hospital de Michoacán no se registran las valoraciones de expertos antes de su aplicación o en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Salud Mental en Tabasco donde esta práctica era rutinaria y se aplicaba sin anestesia. Los abusos sexuales también son prácticas recurrentes, como se documentó en el Hospital Villa Ocaranza. El relator sobre la tortura en 2017 recogió que en México el 42% de mujeres con discapacidad psicosocial que habían pasado por instituciones de salud mental habían sido víctimas de esterilizaciones forzadas o bajo coerción. Otra práctica extendida es el uso prolongado de sujeciones asociadas al régimen de aislamiento, como ya comprobó esta comisión y el Comité sobre los Derechos de Personas con Discapacidad. La Comisión Nacional de Derechos Humanos de México registró esta práctica en el Hospital de Salud Mental de Chihuahua e incluso una persona estuvo aislada 90 días como medida de tratamiento. En lo tocante a tratamientos inadecuados y sus consecuencias, de los informes de la Comisión Nacional se desprende que los usuarios no tienen plena capacidad de decisión sobre los tratamientos que reciben y se les asume como sujeto clínico pasivo. En los episodios más críticos, la administración de altas dosis de medicamentos es la respuesta automática. Se ha documentado que en distintos centros psiquiátricos la sobremedicación ha llegado a causar problemas como parkinsonismo, deformidades faciales, movimientos involuntarios e irregulares o deterioro cognitivo. Frecuentemente, familiares de personas con discapacidad psicosocial ven como algo inevitable la sobremedicación. Es preferible convivir con alguien absolutamente sedado antes que considerar que muchas veces los tratamientos farmacológicos no son sino simples camisas de fuerza químicas. Sobre consentimiento informado, en el Instituto Nacional de Psiquiatría se exime de toda responsabilidad al hospital y a su personal por cualquier efecto desfavorable o inesperado al tratamiento. Otro problema es la tardanza en dar diagnósticos certeros. Una vez medicadas, las personas adquieren la condición de pacientes de por vida. Esto genera autoestigma y sufrimiento en la persona. Está, por lo tanto, en una especie de limbo que no le permite acceder a la adecuada recuperación. Las implicaciones de este modelo van más allá de lo exclusivamente institucionalizador. Afecta la vida de todas las personas con discapacidad psicosocial, la mayoría de las cuales no está bajo internamiento forzado ni sometida a tratamientos involuntarios. Influye en la percepción de que la persona usuaria es portadora de un diagnóstico psiquiátrico crónico, degenerativo e incapacitante. Por su parte, la política de drogas vigente en México ha generado una persecución masiva a los usuarios de drogas, lo que ha llevado a altos índices de deterioro en su salud física y mental. En los centros de atención para las adicciones o anexos, las irregularidades comienzan con deficiencias estructurales en su registro y regulación, convirtiéndose en tierra de nadie. En México se calcula que hay alrededor de 40.000 usuarios que están institucionalizados, que son tratados al margen de la ley y sin supervisión de las autoridades, lo que genera un entorno de alto riesgo para los abusos, como son, en primer lugar, los ingresos involuntarios por medio de engaños, chantajes y coacción. Una dificultad para combatir estas prácticas es que las mismas leyes no catalogan los internamientos forzados como una detención arbitraria, sino como una infracción contra la tranquilidad de las personas. Una constante que desde Documenta hemos registrado es lo que viven las personas con trastornos duales, es decir, aquellas que tienen un uso problemático de drogas y también una discapacidad psicosocial. Muchas veces el internamiento se vuelve prolongado o de por vida porque no existen alternativas comunitarias ni servicios. Al no tener un buen modelo de salud mental, estas personas transitan entre la cárcel, el psiquiátrico y la calle. En segundo lugar, la Ley General de Salud autoriza el tratamiento involuntario a personas usuarias de drogas. Según la ley, y cito, a partir de la tercera detención, el tratamiento es obligatorio para los farmacodependientes. Por otro lado, en muchas ocasiones, los tratamientos sirven para justificar estancias prolongadas en los centros o también es aplicado como castigo que causa esta indeterminación temporal, mucha incertidumbre y angustia en la persona. El maltrato a usuarios de drogas es una práctica extendida que va desde los baños con agua alada a los golpes con objetos, humillaciones o la privación de comida, entre otros muchos. Así, por ejemplo, encontramos situaciones de violencia sexual que se presentan en diversas formas, desde hostigamientos, acoso, hasta la violación. Normalmente lo realizan los padrinos o los encargados de los lugares, quienes coaccionan, chantajean a las internas a cambio de sexo. En otras ocasiones, simplemente violan. Este maltrato, durante el proceso de desintoxicación, ocasiona intentos de suicidio e incluso suicidios consumados. Una víctima relató sobre su compañero. Miraba cómo se desesperaba en las noches, cómo brincaba en la cama, cómo lloraba, cómo se golpeaba. Yo trataba de calmarlo, pero me decía, no aguanto, me quiero ir. No se puede, le decía, porque nos encierran con una puerta con un fierro de tres candados. En dos noches no durmió y a la tercera me dijo, ¿sabes qué? Me está viniendo a la cabeza la idea de matarme. Pero yo decía, ¿cómo se va a matar si aquí no hay nada? Yo no le creía. Y de la cobija la desgarró. Nos agarró a todos dormidos y se ahorcó en el baño. Como señaló Open Society Foundations, los pacientes muchas veces salen de estos centros sintiéndose violados, derrotados y aterrados. Todos estos testimonios dan cuenta que cuando alguien es víctima de un sistema de salud mental coercitivo, algo se rompe en su persona. Con base en la información presentada, solicitamos al Estado mexicano que dé inicio a un proceso de reforma de la Ley General de Salud, que involucre a las organizaciones, representantes y personas usuarias, que regule, profesionalice y supervise los centros de atención privados que se encuentran operando fuera de la normativa, ya que las violaciones cometidas en estos centros son también responsabilidad del Estado. Que incremente el financiamiento de operación e inversión en salud mental, ya que actualmente, únicamente el 2% del presupuesto asignado a la salud se destina a la salud mental. En cuarto lugar, que implemente una estrategia de desinstitucionalización con plazos concretos que prevea la puesta en marcha de servicios de atención a la salud comunitarios y de primer nivel, que aseguren la vida independiente de los usuarios. Y en quinto lugar, que autorice a los peticionarios a ingresar a los centros de salud mental. Por su parte, se solicita a esta ilustre comisión que realice un informe donde se visibilice la situación que se vive en los centros de salud mental en la región. Y por último, que supervise el cumplimiento de estas recomendaciones y que dé seguimiento a la información aquí presentada en el marco de la transición del nuevo gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora invito a los representantes del Estado ilustre de México a intervenir. Gracias. Buenos días, distinguidas comisionadas, secretaria ejecutiva, representantes de la sociedad civil, señoras y señores. el Estado mexicano, el Estado mexicano acude a la presente audiencia reconociendo la importancia del diálogo, la apertura para que a través de este intercambio de ideas e informaciones se puedan concretar acuerdos en temáticas presentadas por ustedes, los representantes de la sociedad civil. Asimismo, el Estado mexicano refrenda su compromiso de consolidar un modelo de atención a la salud mental y una política de drogas que sean plenamente respetuosas de los derechos humanos. Es importante destacar que México ejerció un papel de liderazgo en la sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el problema mundial de las drogas, celebrada en abril de 2020. en el año 2016 como promotor de un enfoque integral para atender el problema mundial de las drogas en el cual se considere a la persona como el centro de todas las políticas públicas. Bajo esta lógica, nuestro país promovió activamente transitar hacia un nuevo paradigma que comprendiera la visión de los derechos humanos, la salud pública y con perspectiva de género. El objetivo que se persiguió fue ir más allá del tema de seguridad, del enfoque punitivo y fomentar el tratamiento del consumo de drogas como un asunto de salud pública y no como un comportamiento que debe criminalizarse. Por otro lado, México ha sido y seguirá siendo un activo promotor del respeto, promoción y protección de los derechos de las personas con discapacidad en foros internacionales. Contamos con instituciones nacionales precisamente para asegurarnos de que las personas con alguna discapacidad sean objeto de políticas públicas precisas que lleven a que mejoren la condición de personas con discapacidad. Al respecto, se destaca que en el marco del Consejo de Derechos Humanos, México y Nueva Zelandia presentaron una resolución substantiva sobre los derechos de las personas con discapacidad. La iniciativa más reciente sobre el tema fue aprobada el pasado 23 de marzo con el título Igualdad y no discriminación de las personas con discapacidad y derecho de las personas con discapacidad a exceder a la justicia. Considerando el papel propositivo del Estado mexicano en ambas temáticas, seguiremos impulsando que se traduzcan en acciones que en el ámbito interno nacional beneficien a todas las personas que reciben atención de salud mental o tratamiento de adicciones. Sin más preámbulo, para abordar el modelo de atención a la salud mental en México, cedo la palabra a la doctora Virginia González Torres, directora general del Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Me es muy emocionante estar aquí y ojalá sea yo una representante clara de lo que ha pasado en México, de lo que es el modelo Hidalgo, de todos los usuarios, las usuarias, familiares, personal que está involucrado en este modelo. Entonces, decirles, el modelo Miguel Hidalgo contempla estructuras de prevención, hospitalización y reintegración social. Es un modelo de derechos humanos, está basado en los derechos humanos. Es un modelo que dos cosas, tiene dos ejes centrales, los derechos humanos y la gratuidad. En prevención, nosotros contemplamos todo lo que es consulta externa. Estamos hablando de consulta externa accesible para la gente. Ahorita estamos hablando que hay 52 centros de consulta externa que están funcionando en el país. Y bueno, hablando de uno, que es algo que yo les quisiera entregar, es por ejemplo el SISAME, es un centro de consulta externa en que se dan un poquito más de 500 consultas diarias y se dan desde niños hasta adultos, hasta adultos mayores. Es gratuita y es de excelencia. Estamos muy orgullosos porque estamos rompiendo el paradigma, el estigma, todo lo que se ha dicho es que no se va a poder. No, sí se va a poder y sí se está pudiendo. Entonces, esta es una de las estructuras del modelo Hidalgo que yo les voy a entregar y a ustedes, compañeros, porque son mis hermanos, a ustedes también, porque somos hermanos de una causa. Bueno, estamos hablando, les decía yo, de todo esto y los programas específicos. Algunos estados tienen programa específico a lo mejor para el suicidio porque tiene un problema grave. Entonces, bueno, pues se enfocan también a eso, amén de la consulta externa. En hospitalización, nosotros proponemos que haya hospitalización en hospitales generales, que hubiera camas en hospitales generales. Apenas se ha logrado en algunos porque hay mucha resistencia y ustedes no me dejarán mentir. Pero bueno, estamos luchando por eso y también por las villas de transición hospitalaria. O sea, que la gente que necesita ser hospitalizada ya no sea en los viejos galerones, ya no sea en estos lugares degradantes, inhumanos, donde están violando los derechos humanos, donde los aíslan, donde los sujetan, donde hay violaciones sexuales, donde los sobremedican, donde no tienen que comer, donde no están mal vestidos, todo esto, a nosotros nos produce desde siempre una profunda indignación. Y entonces, el modelo Hidalgo estamos transitando de esos hospitales que no deben de existir, los estamos supervisando nosotros. Por ejemplo, yo aquí les puedo decir y coincido, coincido con el hospital Ramírez Moreno, coincido que hay tratos humanos inhumanos, está el hospital Nieto del Estado de México y también están en eso, está Veracruz con el hospital Concha, está el de Guadalajara que se llama El Zapote, está el de Chiapas que se llama San Agustín, está el de Oaxaca. Nosotros no tapamos esto, nosotros nos indignamos pero buscamos la solución. Para nosotros es importante que si la gente está hospitalizada tenga todo lo necesario para poder salir adelante y reintegrarse a la comunidad. Esa es la lucha del modelo Hidalgo. Y si hablamos del hospital Sayago que se mencionó aquí, esto fue hace años, ahorita, claro que no hay sujeción y claro que la gente entra y sale del hospital, estamos desmitificando, no podemos cerrar los ojos en esta parte de hospitalización, pero les vuelvo a decir, queremos unidad de psiquiatría en los hospitales generales y en reintegración social, que es lo que más nos importa, nos interesa muchísimo, son los programas comunitarios. La Fundación Dignidad y la Fundación Micala para la Rehabilitación, a mí me da muchísimo gusto porque yo estuve en ese grupo que organizamos eso, fue el primer programa comunitario que se hizo en México, el primer centro de día, el primer taller en la comunidad, fuimos nosotros y es igual que ustedes, porque el tema es que la gente se pueda reintegrar, el tema es que la gente no esté en el hospital, que la gente viva afuera y que si son adultos mayores, bueno, pues se haga lugares para, ¿cómo les diría?, casas para adultos mayores, pero en la comunidad, esa es la lucha de todos estos años, ese es el modelo Miguel Hidalgo. Ahora sí, hablamos de la norma oficial mexicana, la norma oficial mexicana es la única norma que tiene un apartado de derechos humanos en donde se menciona uno por uno, precisamente, y se las voy a entregar, precisamente porque se violan en los hospitales y tuvimos, luchamos para que tuviera un apartado, no saben qué trabajo nos dio, pero aquí está, y aquí está la norma y luchamos para que se cumpla, para que la gente en los estados cumpla con esta norma y si ustedes revisan esta norma, es una norma de veras, de veras muy cuidadosa de los derechos humanos, aquí ya no hay internamiento obligatorio, lo quitamos el internamiento obligatorio, el internamiento involuntario solamente en caso de que la gente, bueno, pues se daña a sí mismo, a los demás o esté en peligro y entonces de ahí en 15 días máximo esto se tiene que transitar hasta un internamiento voluntario, nadie se tiene que quedar con internamientos involuntarios en los hospitales y aquí lo dice claramente la norma oficial mexicana que este, esto les vuelvo a decir, no es fácil decirlo, pero esto ya está, ya procede desde el año 14, entonces esto ya está funcionando en México, qué decirles, que nosotros, claro que estamos, nosotros tenemos grupos de usuarios, claro que sí, que trabajan con nosotros, que son nuestros maestros, son los que nos enseñan, son los que nos dicen por dónde vamos y por dónde no, nos dicen las necesidades, etcétera, a mí me da mucho gusto que ustedes vayan a ir a México y me daría mucho gusto que conocieran esto en vivo y a todo color, no en papel, no en dichos, y yo sí les quiero pedir que los que tomen fotografías de las personas, pues les tapen la cara, si son fotografías en que están desnudos, en que están, yo sé que la denuncia duele muchísimo, pero por favor, tapenles la cara, o sea, no es lo mismo un usuario o una persona que está vestida, está sentada aquí, está, esa sí hay que sacarla, o si sea, lo permite, claro, preguntándole, oiga, quiere usted salir en las redes o donde sea, pero no una persona que está desnuda, en fin, para, no, porque no les están preguntando, carajo, y eso a mí sí me da mucho coraje, bueno, también tengo mi personalidad, y también yo, bueno, tranquilízase, tranquilízase, bueno, porque sí, porque no se vale, no se vale que si defiendes los derechos humanos de la gente, luego la saques desnuda, y luego vendas tus libretitas, no se vale, y también, fíjense muy bien, no se vale negociar con estas cosas, no estoy hablando de una organización especial, pero aguas con eso, entonces vamos respetándonos, y si están hablando del modelo Miguel Hidalgo, yo aquí traigo una carta que recién firmaron 1.205 personas que quisieron firmarla avalando el modelo Miguel Hidalgo de atención en salud mental, y aquí hay usuarios, familiares, psiquiatras, este, todos, sociedad civil, en fin, todos, porque no podemos permitir que una intención seria que se está dando en el país, en que se están respetando los derechos humanos, ahora resulta que no es, y hablando de la ley también, yo coincido con ustedes, en los estados están haciendo unas leyes rarísimas, están haciendo unas leyes en que dicen que pueden sujetar a la gente por más de cuatro horas, están inventando no sé qué tanta cosa, y metieron en la Cámara de Diputados no sé quién, una ley, un intento de ley que violaba los derechos humanos, cuando nosotros enteramos, fuimos, y esa ley logramos que se detuviera, que no entrara, entonces está detenida, logramos que se modificara, entonces en eso compañeros, estamos totalmente de acuerdo, vamos a sentarnos, los invitamos al consejo, vamos a platicar, ya no por chis, vamos a vernos con papeles, o vamos a ver a la gente, los invito a que vean los proyectos, vamos a revisar la ley entre todos, o sea, vamos a hacerlo juntos y vamos a sacarla, porque los estados están, acaba Yucatán de tratar de sacar una ley donde van a amarrar a la gente por cuatro horas, lapsos de cuatro horas, o sea, no se vale, entonces yo los invito y si quieren ya, ya me calmé, perdón, o sea, perdón hace rato, perdón, discúlpenme, es que hay cosas que sí me ponen muy enojada, pero yo los invito, si quieren el 8 de noviembre, 9 de noviembre, 10 o lo que ustedes quieran, que vayan y que nos sentemos y que nos quitemos todo lo personal y que nos sentemos como hermanos para poder hablar de nuestros otros hermanos y que los invitemos a que se sienten con nosotros, nosotros siempre invitamos a los usuarios a que opinen, pues ellos son los que más saben de lo que está pasando y que entonces juntos saquemos una ley y bueno, ya creo que ya hasta me pasé, muchas gracias, perdón, creo que aquí no se vale gritar y ánimo, y les entrego, les entrego, no, you have three minutes, you have three minutes, tengo tres minutos, entonces me pago entregar esto ya que tampoco se debe valer, no se debe valer, no se debe valer, no se debe valer, you have three minutes left, gracias, perdón que se me dio el grito, pero es que hay cosas que no me gustan, gracias, 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 vengase, I like, I like, I understand, and we'll move it closer, there's something, not enough volume, not enough volume for the interpreter, try it now. En lo que es la imposición del tratamiento, en la Procuraduría General de la República estamos haciendo el programa Repensar, en donde a través del nuevo sistema de justicia penal y aprovechando todas las salidas a la prisión como la suspensión condicional del proceso penal a prueba, la celebración de acuerdos reparatorios y la imposición de medidas cautelares, lo que se busca es que la persona sea canalizada a este programa en donde no tiene que ver con el consumo de drogas sino nada más con la opción de no entrar a la prisión en este principio de la prisión como la última razón del Estado y para son sesiones 50 o 60 sesiones de terapia cognitivo conductual en donde no hay nada clínico o sea, no hay pruebas de sangre, no hay ningún elemento clínico sino sólo la voluntad de la persona a entrar a esta serie de terapias y después de las terapias es que optan por una plataforma laboral o educativa. Lo que justo buscamos es hacer esta diferencia en donde se tenga esta opción de no ingresar a prisión sí prevenir a través de esta terapia el proyecto de vida el tener como que esas personas tengan más herramientas para regresar a esa comunidad en donde decidieron cometer un delito porque ya fueron captadas por el Ministerio Público pero darles una herramienta distinta y a partir de ahí prevenir la reincidencia. Estamos convencidos de que fuera de la prisión es donde más evitas la reincidencia pero es un poco la diferencia de lo que comentabas respecto de cuando es la imposición de un tratamiento en ese sentido. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Es muy bueno que tengamos esta emoción de una representante Muy bueno. I now I'll ask you without the first thing I now invite the first vice president to intervene Gracias señora presidenta Efectivamente lo importante de expresar nuestras emociones y nuestros sentimientos es el mejor termómetro para medir nuestro compromiso también nuestra motivación nuestro entusiasmo nuestro compromiso particularmente este es un tema sin duda de derechos humanos y el tema de salud el tema de reconocimiento de dignidad humana el reconocimiento de la condición de persona cuando nos encontramos con esta realidad es una realidad tendremos siempre personas con limitaciones con discapacidad esta situación de adicciones de de estar sometidos a a estos controles externos que aunque afectan nuestra condición de persona no por eso dejamos de ser seres humanos con dignidad y creo que ese es el mensaje que trae la representación de la sociedad civil y que hay una necesidad de de hablarlo de comunicarlo de y este es el valor de estas de esta de esta audiencia de poder cruzar una información y nuestra responsabilidad como comisión aquí contamos en la comisión ahora con con una relatoría especial donde el tema de salud toma un una una real posición de prioridad porque porque es condición humana netamente y que se convierte para nosotros en un tema importante ¿cuál sería para para buscar este este acercamiento de información de de poder hacer una relación de efectividad de planes programas porque aquí se ha dicho sí existen el programa se plantean limitaciones respecto de del mismo en la planificación de programas como estos estoy segura que tienen que responder a esta visión de derechos humanos yo yo no puedo pensar que en la estructuración en la planificación no se tenga el enfoque de derechos humanos en miras precisamente de una transformación pero lo que ha planteado la sociedad civil es la identificación de actos de tortura malos tratos vejaciones violencias esterilización forzada medicación en exceso cómo podemos identificar dónde esto sucede cuáles son las acciones a seguir cuáles son los compromisos que por ley en las aplicaciones de la ley serían demandados demandados por la sociedad civil demandados por los parientes de los pacientes etcétera entonces importancia de contar con hay una ley general de salud en México ¿ustedes ustedes evalúan que es necesaria las modificaciones? a mí me gustaría escuchar por parte del Estado cuáles ustedes estiman que son los grandes desafíos para que haya efectividad de la ley ¿qué cosas tendríamos que hacer para para que bueno yo solo les digo bueno yo creo que si hay un hospital que está faltando a lo que la ley demanda bueno ahí hay responsabilidad pero aquí se dijo que hay una cláusula de no responsabilidad al hospital entonces bueno esa es la información que sería importante cruzar para identificar si efectivamente la ley actual requiere o no unas precisiones que a los responsables en la atención de 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 estos centros de estas formas de de respuesta tengan una efectividad aquí la la comisionada presidenta es realmente y se lleva cinco minutos no habéis más es la motivación también mucho esfuerzo y ahora invito a la comisionada Flavia a intervenir gracias muchas gracias a los peticionarios por la calificada presentación muchas gracias al estado también a vigor al compromiso yo tengo tres preguntas la primera en la línea del planteado por la comisionada esmeralda tenemos la ley general de salud de 1984 y ahora nos fue aquí compartida la ley de 2014 es la norma oficial mexicana norma oficial mexicana de prestación de servicios de salud y también me quedé más tranquila en comprender que hay un cambio ahora una fase de transición porque toda la mirada de la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad incorpora el enfoque de derechos porque la discapacidad si uno va a estudiar fue vista como un castigo divino como una punición pero con el enfoque asistencialista pero ahora con el enfoque de derechos hay que tener la persona y el medio la interfase porque el medio puede agravar acentuar y además violar derechos entonces tenemos un modelo de violación de derechos un medio que agrava la situación de la persona estamos con la posición del Estado percebiendo que hay un camino de transición para justamente rechazar el medio que viola derechos para un medio que quizás pueda promover derechos pero entonces me gustaría comprender mejor cómo está esta fase de transición de paradigma este cambio de paradigma y los desafíos mi segunda pregunta tiene que ver con lo que fue documentado por los peticionarios los casos de tortura malos tratos discriminación estigmatización violencia sexual y cuál cuáles fueron las medidas adoptadas por el Estado de México con relación a esta documentación de graves violaciones de derechos yo digo eso como brasileña mi país Brasil la primera condena que sofreu por la corte interamericana el caso Damián Ximénez López en 2006 el tema fue la salud mental y Damián sofreu torturas y muerte en un centro también de salud mental o sea que era un centro de violación de derechos entonces yo digo porque en mi país no es un tema aislado de México es una enfermedad regional la forma por la cual los Estados violan y agravan la situación de las personas con discapacidad entonces cuáles fueron las medidas cuando hay denuncias de tortura malestratos esterilización forzada violencia sexual cuál es la reacción del Estado y finalmente me quedé muy preocupada con lo que planteó los peticionarios 2% solamente del presupuesto de la salud tiene está involucrada en la salud mental se bien comprendí entonces el compromiso presupuestario del Estado también es un indicador de su voluntad de hacer cambios e intensificar la rienda muchas gracias 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 muchas gracias comis por todas las informaciones y por traer esta temática a la atención de la Comisión con tantos datos como pasión, porque ciertamente es un tema que lo amerita. Contamos con un marco jurídico internacional que nos da la oportunidad de intervenir adecuadamente. Ya desde 1946, en su preámbulo de la Constitución, de la Organización Mundial de la Salud, se decía que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental, social y no solamente la falta de algunas enfermedades. Esto se reivindica también por el Comité DESC, en su observación general número 14, por los trabajos recientes de mi colega, el relator especial sobre el derecho a la salud de Naciones Unidas, que hace poco también visitaba México y que precisamente es un experto y tiene una particular preocupación por este tema, que el mandato que está a mi cargo también comparte. Por eso que recibimos con mucha preocupación todas las informaciones que se nos traen desde los solicitantes, como también con esperanza y con agrado las informaciones que nos ofrece el Estado, por ejemplo, en cuanto a considerar que el consumo de drogas amerita efectivamente un enfoque de salud pública y no un enfoque punitivo. Tomamos muy buena nota de eso porque creemos que es la única manera de avanzar en el tratamiento adecuado del combate del daño que las drogadicciones y las adicciones hacen a nuestras poblaciones en toda la región, no solamente en México. También recibimos con mucho meneplácito esta resolución impulsada por México y por Nueva Zelanda que vamos a tomar también para los trabajos del mandato y las informaciones sobre el modelo Manuel Hidalgo que parece poner en el centro los derechos humanos y la gratuidad, lo cual realmente es importante. También estamos constatando con las informaciones que se nos traen a la mesa en otro tema más de derechos humanos, la distancia que todavía tenemos entre las normas, entre las políticas, entre las prácticas, sin hay que decir, entre los recursos que se disponibilizan, como bien acaba de señalar y comparto la preocupación la relatora y comisionada Flavia Piovesan. Un 2% del presupuesto es absolutamente suficiente para tratar un tema de la complejidad que se nos plantea y por eso también hacer un llamado a la reconsideración, como plantear algunas inquietudes adicionales que por vía de sus nuevas deposiciones nos pueden ilustrar. Comprendo que México tiene muchos desafíos también como un Estado federal y ustedes nos han puesto en manifiesto algunos de ellos. Y me gustaría escuchar más sobre esos desafíos porque en entenderlos también está la manera de encontrar la forma de contribuir con los esfuerzos del Estado y de la sociedad civil a resolverlos. Por otro lado hay un desafío de que muchas de estas instituciones no son públicas sino privadas, las cuales también son de interés del mandato por el trabajo que estamos haciendo en materia de empresas y derechos humanos que también sé es un tema que está en la agenda de México y que me gustaría entender más desde el punto de vista de los desafíos como de los mecanismos para control y supervisión. Me acaba de acercar la Presidenta a este documento tan valioso de este tipo de instituciones que obviamente nos ponen frente al dilema de la imposibilidad de separar los derechos civiles y políticos de tipo social y ambiental porque se nos han denunciado casos de tortura, de malos tratos y en ese sentido yo quisiera ir terminando diciendo que es la temática de salud como señalaba la comisionada Esmeralda, es un tema que se ha impuesto en la agenda del mandato. A pesar de que el plan estratégico de la comisión no lo había posicionado, lo cierto es que el derecho a la salud pareciera estar al rojo en nuestra región y eso incluye el derecho a la salud mental que no solamente es el gran olvidado de nuestros estados sino de nuestras sociedades. Nos cuesta muchísimo entender que la salud mental es tan importante sino más que la salud física y la salud emocional misma también forma parte de esa salud mental y tampoco la atendemos. Por eso mi total disposición al Estado de México, el cual estoy visitando mucho últimamente en visitas promocionales, ojalá y tuve hace poco la oportunidad de decirlo al colega Erasmo en una visita que hice a la Cancillería, pronto se pueda producir una visita de trabajo del mandato en el cual además de monitorear en situ las situaciones, podamos también acompañar los esfuerzos del Estado. Finalmente, discúlpeme Presidenta por la extensión, antes de que me regañe, la parte solicitante nos hace un reclamo de un informe continental sobre salud mental y derechos humanos, ojalá que consigamos los recursos necesarios para avanzar en esa dirección porque sería muy importante para el sistema que también está en plena elaboración de sus propios estándares, informados por los universales pero propios en estas materias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora llamo al presidente de la Secretaría de la Secretaría. No estoy usando el termo presidente de la Secretaría, es demasiado militar. No lo he hecho, no lo he hecho, no lo he intervenido. Gracias, sí, voy a ser muy precisa. Quería simplemente compartir que la Comisión Interamericana ha establecido tanto en sus sentencias de la Corte, del Sistema Interamericano, como en los informes temáticos, el modelo de desinstitucionalización como un modelo de tratamiento a las personas con problemas de salud mental en general. Y entonces es muy bienvenida la noticia de que están transitando hacia ese modelo. Yo tenía unas preguntas en relación a las denuncias específicas, que son sumamente graves, que han hecho los solicitantes en relación al encierro, a violaciones sexuales, a la sobremedicación, a la utilización de electroshock y al alto porcentaje que denuncian destivilizaciones forzadas sin consentimiento o con un consentimiento viciado. Y quería en este sentido recordar que los estándares interamericanos requieren de un mecanismo efectivo de denuncia de este tipo de violaciones y de una investigación efectiva y una reparación adecuada cuando estos hechos ocurran. Entonces quería preguntarles cómo está funcionando este mecanismo, si es que hay investigaciones. Y por último recordarle a los solicitantes que en casos extremadamente graves, algunos de los cuales han denunciado, la Comisión Interamericana ha accionado sus mecanismos urgentes de protección, como las medidas cautelares, y entonces indicarles esa información que están disponibles en los mecanismos. Gracias. Request. Yes, thank you. I will forego my opportunity to speak now because we are really tight on time, but I will make a couple of closing statements at the close when I close the session. Unfortunately, you can only have three minutes each and that's tight and that's really an extension it should be two three minutes each for your closing and remember you can submit written answers to your very short statements here and unfortunate something like this we ought to have a whole morning but we don't unfortunately so please could you mexico the example of this is that of that 2% of the budget assigned to health mental 80% of that 2% is assigned to hospitals and services in the community so today and that's what we need to do this type of model and nothing else I'm saying that I think that we have to put in the center the right to the freedom and the capacity jurídica of the person and if you have in the law of the law or the norm about the internment or the treatment for granted if you can with the authorization or the firm of a family and that is anular the capacity jurídica of the person to take their own decisions how is the right to rechazar a treatment or to rechazar to be interned Sin embargo bueno desde los peticionarios y como sociedad civil que trabajamos con las personas con discapacidad psicosocial o con personas con uso problemático de drogas nos parece súper importante como formar este grupo de trabajo que propone el Estado como un acuerdo nos parece maravilloso sobre todo si discutir un poco sobre las reformas a la ley general de salud no estamos nosotros de acuerdo y no apoyaríamos una ley general de salud mental en específico creo que el Estado tampoco y lo acaba de nombrar y poder hacer a lo mejor un grupo de trabajo un poco más amplio más allá de poder discutir sobre la legislación políticas públicas este nosotros estaríamos en toda la disposición igualmente incluir a los usuarios de estos servicios Hola mucho gusto no iba a hablar soy Gabriela de Open Society Foundations no iba a hablar pero mi colega que es experto en política de drogas en México no pude no obtuvo su visa americana y pienso que es muy importante hablar de algunos puntos que fueron indicados por el Estado mexicano en particular yo quería hablar sobre algo que lo que hicieron sobre la justicia terapéutica como una posible solución pero si no llegas al punto tengo que cortarte de la justicia de la justicia de la justicia quiero decir que este modelo de justicia terapéutica es muy controvertido muy controverto y los pido que antes de que los comisionados antes de decidir si es un buen modelo que busquen evaluaciones independientes no del Estado y porque un tratamiento que exige que las personas pasen por las pruebas de orina para que puedan permanecer en tratamiento no me parece un buen tratamiento como un modelo de salud pública y también sobre los anexos las comunidades terapéuticas los centros de tratamiento de drogas le gustaría pedir a la comisión que se puede reafirmar que el gobierno tiene la obligación de monitoreo de centros privados solo esto ese fue mi planteamiento que el programa Repensar justo lo que está haciendo es diferenciarse de lo que es la justicia terapéutica o sea que el programa Repensar no tiene ninguna prueba clínica es para cualquier persona que tiene por el nuevo sistema de justicia penal opción a medida cautelar suspensión de proceso cualquier algo que esté en la ley por el nuevo sistema de justicia y entra al programa de Repensar con terapia cognitivo conductual y a partir de estas sesiones que no tienen que ver es terapia cognitivo conductual que es toma de decisiones es totalmente tratamiento psicológico y que justo lo que queremos hacer la diferencia es con el sistema que sabemos cuál es la crítica de la justicia terapéutica en donde se impone a la persona un tratamiento es precisamente lo que estamos proponiendo algo distinto hacer la diferencia a este sistema de justicia terapéutico gracias gracias yo tengo tres comentarios en primer lugar me da mucho gusto lo que acabo de escuchar de que la representante de la sociedad civil está de acuerdo en que haya un diálogo y un grupo de trabajo con la Secretaría de Salud bueno con el sistema nacional de salud creo que este es el mejor resultado de esta reunión y realmente lo celebro dos el relator de la salud visitó México la semana pasada estuvo en la cancillería aquí permítanme hacer un comentario México ha recibido más de 30 visitas de relatores comités comisionados de Naciones Unidas o de la CIDH es una política consistente y lo hacemos por una sola razón porque estamos convencidos de que a través del sistema internacional de derechos humanos a través de estas audiencias y a través del cambio que se puede generar estamos beneficiando a México y a los mexicanos y México ha mantenido una política de absoluta apertura al escrutinio internacional y regional y lo vamos a mantener tercer lugar si tenemos un problema con el estado federal es muy complejo hay muchas cosas que puede hacer el gobierno federal pero hay muchas cosas que dependen de los estados o de los municipios déjeme darle un ejemplo concretísimo la agenda 2030 de Naciones Unidas que es para mí el documento más importante de los últimos 100 años unos 150 y realmente puede cambiar mucho la vida de los países pues tenemos que hacer toda una estrategia nacional para que todos los estados la apliquen aquí concluyo porque quiero dar la palabra a la doctora bueno decirles que decirles que la puerta está abierta que nosotros en el consejo nacional de salud mental evidentemente tenemos organizaciones de la sociedad civil que han estado trabajando con nosotros lo que les había dicho usuarios familiares trabajadores de la salud mental todos en fin etcétera pero no habíamos tenido contacto con ustedes no sé por qué pero no lo habíamos tenido y bueno pues ya lo tuvimos aquí qué bueno qué bueno encontrarnos y están abiertas las puertas para que nos sentemos a trabajar precisamente para el tema de la ley podemos empezar con eso revisar las leyes de los estados etcétera está la norma oficial mexicana 025 se tiene que cumplir porque esta norma va a abolir va a quitar todas las violaciones a los derechos humanos que están haciendo en las instituciones psiquiátricas es una herramienta que si nos ayuda entre todos la podemos hacer que de veras de veras se cumpla y ya gracias thank you thank you very much thank you I just have to say that I've listened avidly to both sides and the archaic nature of some of the treatments which I'm sure still go on and that's very egregious and this is so true of mental health treatment and was for years Esto es viejo, 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 y realmente tiene que parar si está ocurriendo incluso en un lugar. Y estoy seguro que con tu pasión, doctora, que esto es hecho. Y luego quiero decir que hay states que tienen laws, muy stricto laws relacionadas a personas siendo involuntario admitido en hospitales. They have to be completely out of control and a danger to themselves and other people and they must be certified by two appropriately qualified doctors and then they can only be held for 24 hours whilst they're observed within the institution and if that holding, admission and holding, is incorrectly diagnosed, then it's completely involuntary, it's an assault and it's false imprisonment and therefore the person who caused it, the institution are liable to that person. So very strict laws can be put in place to ensure that these things do not happen and I will look forward to seeing this law and to talk more with you and please work together, bother them, don't be afraid to them, be quiet, keep dinging at them, yes, and we must see you and if they don't, let us know. Thank you very much to everyone for this hearing, thanks to the members of the public, thank you to the interpreters. This hearing is at an end, the next one starts in one and a half minutes. ¡Gracias!